Este encantador hotel, situado en un luminoso edificio de estilo colonial, dispone de terrazas preciosas y suites de lujo. El Casa Quetzal se encuentra en el casco antiguo de San Miguel de Allende y ofrece servicio de información turística y conexión wifi gratuita en todas sus instalaciones. Las amplias suites del Casa Quetzal presentan una decoración atractiva y cuentan con muebles de madera y televisión de pantalla plana. Algunas suites incluyen una chimenea. En las calles de los alrededores del Casa hay una gran variedad de cafeterías, bares y restaurantes. La Plaza Zócalo se halla a 5 minutos a pie. El Quetzal está a poco más de un kilómetro de la Catedral de San Miguel de Allende y a 10 minutos a pie del Centro Cultural Ignacio Ramírez. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.